Y los gallos estarían con un pie, que digo uno, dos pies en Liguilla. De acuerdo. Así que querido Padre Santo también, esto se pone bueno porque si queda el segundo, puede ser, aquí aqueloba, aqueloba. Esto señores, es un gol. Gol del Querétaro, gol de los gallos. Ahora sí te sacaste la espina, aqueloba.